Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un haul. Esto quiere decir que les voy a enseñar algunas compritas que hice recientemente. Me emociona mucho hacer este video porque además de que nunca he hecho un haul, estas son cosas que compré ahora que estuve de viaje. Fui a Londres, en Inglaterra, y bueno, aparte de que me la pasé padrísimo, estuvo súper divertido ir como cazando esmaltes y así. Entonces, les voy a enseñar los esmaltes que me compré estando por allá y una que otra cosita que también tuve que traerme. Así que si quieren saber qué fue lo que compré, quédense viendo. Bueno, les voy a enseñar unos esmaltes que tengo en esta cajita. Todas son cosas que, como les dije, compré allá en Inglaterra. Bueno, y una que otra que compré cuando fui también a Dublín. Vamos a empezar, estoy muy emocionada, van a ver. Lo primero que les quiero enseñar es mi mejor compra de todo el viaje. Es este esmalte de Models Own que se llama One Night Stand. Ustedes sí me siguen en Facebook, que por cierto, si no lo hacen, vayan a la cajita de información y ahí encuentran mis datos. Aunque ya saben que me encuentran fácilmente como Adrix Nails en cualquier red social que se imagine. Bueno, este esmalte se llama One Night Stand porque solamente dura una noche. ¿Y por qué nada más dura una noche? Bueno, porque las mejores cosas de la vida son súper efímeras. Bueno, el punto es que es este esmalte de efecto espejo. Es el primer y se supone, creo, que es el único esmalte que tiene realmente este efecto espejo solamente en una botella. Lo único que tienen que hacer es aplicarse esto y, de verdad, las uñas quedan padrísimas. Ya lo usé, ya se los enseñé en Facebook y en Instagram. Les voy a dejar los links, les dejo por aquí. Y les voy a insertar una foto para que lo vean. Este esmalte, este esmalte viene con su base, que también sirve como top coat. Y el esmalte, se los traje también a varias chavas que me lo pidieron. De hecho, tuve uno en subasta. Tuve uno en subasta y, bueno, ya lo vendí. Estuvo muy padre. Este esmalte está increíble. De verdad, si algún día lo pueden conseguir, se los recomiendo. Consíganlo. Y también de Models Own, cuando hice esa compra, me regalaron este top coat que se llama Hypergel Top Coat. Queda muy bonito. Sí queda así como si fuera gel. Tarda un poquito más de lo normal en secarse, pero bueno, ustedes ya saben que yo uso sechevite o sechevite. Y, bueno, cualquier otra cosa que se tarde más que eso ya me parece que tardó mucho. Pero, bueno, este me gustó. Es muy bueno. Es un top coat normal. Bueno, ahora, ¿qué más les enseño? De la marca Kiko compré estos esmaltes. Son cinco nada más. Este color azul, que me gustó muchísimo este tono, es el número 385. También compré este, que es el 531. Este ya se los enseñé en Instagram. Igual les dejo el link. Compré este, que es el número 335, que me llamó la atención porque es como, como jelly. La verdad es que no lo he usado. No sé cómo quede. Ya cuando lo use, pues se los enseñaré en Instagram o en Facebook. Pero se ve interesante. Vamos a ver qué tal. Después compré este, que es el número 528, que me encantó muchísimo el color. Es como un, ¿qué será? Como un verde azulado padrísimo. Está muy, muy, muy lindo. Después compré este, que es el número 362. Es un rojo rojo puro. Este se lo sugerí en mi post, en el blog de los colores Pantone del año de la temporada otoño-invierno. Este es un perfecto tono para ese color Granadine de Pantone. Después, una súper, súper compra que hice fue este de la marca Ilamascua. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Este, que lo encontré en descuento y me encantó. Se llama Stance. Este también ya se los enseñé en Instagram. Es este moradito, rosa, bugambilia, no sé. Me gustó muchísimo. Este es un color muy, muy, muy lindo. Y es el primer y único, Ilamascua, que tengo. Después de la marca Barry M. Encontré estos tres glitters. Este es el único que ya les enseñé en Instagram. Es un morado duochrome holográfico. Está súper, súper padre. Se llama Fashion Icon. Pues está este rosa, que debe ser de la misma colección del morado, porque se parecen mucho. Es rosa y tiene glitter, tornasol, azul, morado y creo que también holográfico. Se llama Socialite. Y este otro glitter que se llama Diamond Glitter. Diamond Glitter. Y también es muchísimo glitter holográfico micro mini y un poquito más grande de varios tamaños. Este se ve súper, súper bonito. Después de esa misma marca, Barry M. Es este de su colección Molten Metal. Se llama Holographic Lights. Este también ya se los enseñé. Es un holográfico muy, muy, muy padre. Me encanta. Ya saben que los holográficos, bueno, son hermosos. Después tengo este, que es de la tienda Klairs. Ya saben, estas tiendas donde venden un montón de cosas, pues como para adolescentes más bien. Pero bueno, la tienda de allá es totalmente otro rollo. Tiene muchísimas cosas. Bueno, ya tiene mucho tiempo que no voy a una tienda de esas aquí en México, pero yo creo que no ha de estar tan llena de cosas. Por lo menos esmaltes de estos se me hace que aquí en México no se consiguen. Este se llama Unicorn Power. Y bueno, traje uno para vender. Se vendió en cinco minutos porque está bien padre. Tiene glitter holográfico pequeñito. Tiene glitter hexagonal un poco más grande, iridescente. Tiene unicornios, así glitter en forma de unicornios azules y rosas y corazones holográficos. Está súper original. Se me hizo muy, muy padre y por eso me lo traje. Y después tengo este de Essence, que después me enteré que aquí también lo venden. O que creo que sí lo han vendido en algún momento. No sé si esté ahí permanente. Ustedes platíquenme si ya lo vieron. Se llama Crash the Party. Y es este glitter holográfico también. Este no lo he usado. Después se los voy a enseñar. Y por último, el último de los esmaltes. La verdad es que según yo no traje tantos, pero bueno. Es este de Ciate, que se llama London Baby. Es una base como jelly negra o gris muy oscuro. Y tiene un montón de glitters holográficos. Está súper, súper padre. De este también tengo uno a la venta. No sé si para cuando vean este video ya se habrá vendido. Pero si no se les antoja, váyanse a mi Facebook. Les voy a dejar allá abajo. Si es que todavía no se vende lo que traje, les voy a dejar el link allá abajo para que vayan a comprar este esmalte. Y bueno, en esmaltes es todo lo que traje. Creo que me porté bastante decente. Y aún así mi maleta pesaba muchísimo. Porque obviamente traje un montón de cosas para mis amigas que me encargaron. Y traje también esmaltes para vender. Que les voy a dejar allá abajo el link de Facebook. Si es que todavía quedan para el momento en el que vean este video. Yo creo que probablemente sí. Y pues bueno, no traje tantos como hubiera querido. La verdad es que me hubiera encantado traerme un montón más de los Models Own. Pero bueno, no pude traer más. Y qué lástima que Models Own, se los he repetido. Cada vez que menciono un esmalte Models Own, se los repito y se los repito. Me parece súper triste que la marca no haya prosperado aquí en México. A mí se me hace que eso tiene que ver. O sea, la culpa debe ser de la, no sé, de la agencia que les llevaba las redes sociales. O la mercadotecnia o yo qué sé. Porque yo nunca vi que realmente lo promocionaron como esa marca se merece. A mí esa marca me gusta bastante. Tienen un montón de variedad. Tienen muchísimas cosas. Déjenme contarles que yo cuando llegué a Londres estaba súper emocionada. Porque aquí en México no me tocó ir a la tienda. Ya cuando yo llegué a vivir aquí, ya esa tienda estaba por morir. Entonces no alcancé a ir a la tienda, que era así la bottle shop, que es la forma de la botella con un charquito de esmalte allá afuera. Entonces me emocioné mucho cuando yo iba a ir a Londres. Dije, ahora sí voy a poder ir a esa tienda y ver así todas las cosas y toda la variedad de esmaltes con mis propios ojos y poder elegir de ahí todo lo que yo quiera. Pero tristemente y para mi mala suerte, el mall donde estaba, se supone que estaba esa tienda, fui, llegué, corrí, estaba bien emocionada. Lo busqué por todos lados. Estaba viendo en el mapita del mall, así que decía, la bottle shop de Model Zone está aquí. Y yo estaba parada ahí y ya no había, pues no estaba ninguna tienda. Ya después me metí a sus redes sociales y resulta que de ese mall ya habían quitado esa tienda. Y la otra tienda donde estaba me quedaba súper lejos y pues total que ya no pude ir. Me quedé con las ganas de ver esa bottle shop, ni modo. Y todos los esmaltes que compré de Model Zone los tuve que pedir en línea. Pero bueno, bueno. En otras cosas que compré, les voy a enseñar un par de cositas más que me gustaron bastante. Ah, no, espérense. Tengo estas uñas postizas que compré en Primark. Son, aquí dice holográfic, pero esto no es holográfico. Esto es más bien como duochrome. Se llama, la variedad se llama Siren. Y es como, queda de esos polvos como multicrome. Como los que, no sé, de What's Up Nails y esos. Por eso me gustaron estas uñas. Todavía no las he usado. Cuando las use, obviamente lo van a saber. Me parece que están muy padres. También me hubiera gustado traerme más. Porque según yo, las compré y las iba a revisar para ver qué tal estaban. Y después iba a volver a la tienda para comprarme más. Se me pasó el tiempo. Ya saben cómo pasan las cosas cuando ustedes están de viaje. Pero bueno, estas se me hicieron súper cool. Ya me las quiero poner y se las voy a mostrar para ver qué tal me quedan. Y bueno, esta otra cosa que les dije que les iba a enseñar, también es de Primark. Esa tienda de verdad, si algún día llega a México, la vamos a amar. Aparte de que es muy barata, o sea, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, estas me costaron dos libras. Dos libras que son 50 pesos, más o menos, un poquito menos, no sé. Dos libras, súper bien. Y esto, me compré esto, que es para secar las brochas, para poner a secar las brochas. Lo ponen así, bueno, no lo voy a poner muy bien porque está un poco duro. Pero bueno, el chiste es que ponen esto aquí y cuando laven sus brochas, nada más la meten aquí por estos orificios que tiene. Entonces esto queda así paradito encima de su mesa, donde quieran ponerlo. Y las brochas quedan así, se secan perfecto y quedan padrísimo. Todavía no lo he estrenado, ya me urge lavar mis brochas. Pero bueno, esto también me ha costado como dos libras, no sé. Les digo que esta tienda está súper barata, venden un montón de cosas bien padres. Lo que más me compré de ahí fue ropa interior, me encanta. Hace años que fui a Londres también, todavía tengo así calzones y brasieres que compré en esa época, que duran perfecto y están súper baratos y además están bien, bien bonitos. Esta es una muy buena compra. ¿Y qué más? Algo súper random que les voy a enseñar es este jabón para cuerpo. De la marca que es Original Source. Es vegano, tiene 100% fragancia natural. Pero lo que más me encantó es el aroma. Si ustedes pudieran oler esto, huele delicioso. Es de menta, pero huele como a menta de verdad, así a menta real. Aquí sé que es todo natural. El aroma natural, puras cosas naturales. Está increíble. Lo amé. Lo vi en el baño de un amigo y lo olí. Y bueno, me encantó, me lo tuve que traer. Este de la marca Original Source. Ah, tiene menta y aceite de árbol de té. Buenísimo. Si ustedes tienen uno de estos cerca, cómprenlo. Si me pueden mandar uno, mándenme tres, por favor. Y bueno, para finalizar, es algo que no compré allá. De hecho, lo compré aquí, pero me encantó. Me hizo la vida súper fácil durante mi viaje. Les voy a enseñar. Esta bolsa la compré, creo que en Estradivarius. Espero no estarles mintiendo o no. O la compré en H&M. Creo que esta bolsa la compré en H&M. Déjenme ver si por aquí dice. Ah, sí. Esta bolsa es de H&M. Parece una bolsa pequeña, pero le cabe todo. Todo. O sea, está súper amplia cuando les digo que le cabe todo. Yo traía mi paraguas, porque ya saben que en Londres es indispensable traer paraguas todo el tiempo. Traía una cosmetiquera pequeña. Traía mi cartera. Traía mi selfie stick, como toda buena turista. Traía mi celular. Traía chicles, crema para las manos, kleenex. O sea, todo lo que puedas necesitar para estar así todo un día afuera de tu casa turisteando, cabía en esta bolsa perfectamente. La verdad es que me salvó. Fue una excelente compra. Y no me acuerdo exactamente cuánto me costó, pero yo creo que como unos 250 pesos, 300 máximo. Súper, súper, súper buena. Vean. Tamaño perfecto. Es de estas que te pones acá cruzadita. Increíble. Súper, súper compra que hice antes de ir. Y lo último que les quiero enseñar, que también fue una compra que hice aquí antes de irme. Esta sí la compré en Estradivarius. Fue esta mochila. Estaba buscando una mochila porque tengo una mochila que es así como de esas tipo, pues no sé, o sea, una gris normal, muy equis. Pero yo quería comprarme algo que luciera un poquito más para que fuera así como un poquito más, pues bonito, que se viera así, que no traes una mochila cualquiera, sino algo bonito, con dibujito, lo que sea. Y estas flores bordaditas me encantaron. Y también le cabe, bueno, o sea, esta fue como mi maleta de mano. Traía mi maleta y esta mochila. Aquí traía, bueno, un montón de cosas. Mi iPad y todo lo que puede traer uno de viaje. Esta es la mochila que me llevé también cuando fui a Dublín, cuando no te dejan, pues, llevar más equipaje. Solamente tu equipaje de mano. Me llevé esto con ropa y con cosas para tres días. Perfecta. La verdad también fue una súper buena compra. Creo que me costó como 370 pesos, una cosa así. No estoy muy segura, pero también fue una compra excelente. Felicidades a mí por haberme hecho estas dos buenas muy... Estas dos muy buenas compras. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Los esmaltes, los que ya he usado, pues ya se los he puesto. Y cuando vaya poniéndome más, pues se los voy a enseñar también. Y bueno, de una vez les voy a enseñar los que traje para vender, porque ahorita todavía los tengo. Apenas ayer puse el álbum de cosas que estoy vendiendo. Por si acaso, cuando vean este video todavía tengo algunas cosas disponibles para que le echen un ojo. Bueno, además de... ¿Cuál? Ah, tengo este de Ciate que también nada más traje uno. Y este otro de Ciate que es como duochrome. Tiene glitter azul, pero la base es duochrome, así moradito azul. También está muy lindo. Traje a estos dos de Models Own, que son cromados. No son de espejo, como el One Night Stand, pero miren las botellas. Nada más por las botellas yo quisiera tener toda la colección. Están padrísimos. Uno es gold y el otro es rose gold. Y traje estos dos glitters de Klairs de Unicorn Power. Este es como el glitter que les acabo de enseñar. Y este tiene las mismas figuras de unicornio y los corazones. Pero la base es shimmer, color como azulito, rosita. Está bien padre. Y traje también cuatro de estos famosísimos Kiko número 389. Que está increíble. Este color es uno de mis colores favoritos y este esmalte en particular. Me encanta, por eso traje cuatro, porque a mí me gustan mucho y se los quiero compartir. Y bueno, si todavía tengo alguna de estas cosas para vender, ya saben que les dejo el link allá abajo en la cajita de información. Y esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, dejarme sus comentarios, decirme qué es lo que más les gustó. Si ustedes ya conocen esas tiendas que les acabo de contar, si ya fueron a Europa. Yo me encanta, me encanta Europa. Me encanta Londres, es una de mis ciudades favoritas, de las que conozco. Bueno, la amo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.